Atención a toda la banda que nos desconoce Somos nosotros, sonando bien recio por tus altavoces Así que súbele al volumen, no le bajes Así que súbele al volumen, no le bajes Así que súbele al volumen, no le bajes Y que se escuche fuerte por toda la calle Súbele otra vez, llegamos de nuevo arrasando Con todo escupiendo este pago, limpiamos el otro Soltamos un tema y que lo escuchen todos, ya sabes quiénes somos La casa del rap, talento letal Dígándote están las manos al aire de toda la banda que esto va a empezar Y solamente relájate, contágate, déjate Llevar por este ritmo que es normal, que te guste mi style Y que empieces a ramear lo que está rameando este tipo Y diles, diles, que la casa del rap siempre firme, firme Sacrificando otro más de tantos fines, fines Para poder llevar un buen contenido lirical, un buen material Y diles, diles, que la casa del rap siempre firme, firme Sacrificando otro más de tantos fines, fines Olviden el pasado, mis ojos han llegado, estamos ready, preparado Atención a toda la banda que nos desconoce Somos nosotros, sonando bien recio por tus altavoces Así que súbele al volumen, no le bajes Así que súbele al volumen, no le bajes Así que súbele al volumen, no le bajes Y que se escuche fuerte por toda la calle Y que se presenta, la casa se representa Todas las manos en el aire para que se pueda armar la fiesta Somos como elementos sorpresa, el que puede completar la pieza Pa' la calle o en hip hop, el provocante mover cabeza Así que súbele al volumen, no le bajes El SR siempre firme pa' la cima Así que súbele al volumen, no le bajes Esto es fortaleza como la muralla china Cada paso un propósito pa' manterme en línea Cada trazo que doy es para escribir buena rima Música decora esa alma pa' las bocinas Esto funciona por personas que nos apoyan en la tarima La derecha está fuchero y la pluma es mi casa Soy Toriento en mi barra, lo intento siempre arrebar Soy campeón sin medallas, sigo cruzando las vallas Los que estallan y critican, no se preocupen, no me callan Atención a toda la banda que nos desconoce Somos nosotros, sonando bien recio por tus altavoces Así que súbele al volumen, no le bajes Así que súbele al volumen, no le bajes Así que súbele al volumen, no le bajes Y que se escuche fuerte por toda la calle T-I-T-O Blim, 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 blim Mike Damon Tu grupo favorito L-S-R Company The Perfect Team Mucho power sobre el micrófono Mucho power sobre el micrófono Yeah, 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 yeah EH PRODUCTION